¿Le agota pelearse con la burocracia? ¿Siempre le falta algún impreso por rellenar? ¿Se siente usted perdido cuando pide una ayuda al gobierno? Pues ahora podrá practicar con el nuevo juego del momento. El Funcionari, el juego de la burocracia. Diversión familiar asegurada y llena de papeleos. Venga, vamos a jugar. Tiro el dado. Eh, espera. Para ver quién tira hay que rellenar el impreso C-25 y por duplicado. ¿El C-25? Si ya lo he hecho. Que no, que este es el C-25A, pero te faltan el C-25B y el C-25C. Y encima este lo ha rellenado mal. ¿En serio? Dios, voy a tener que empezar de nuevo. ¿Otro día sin jugar? Un juego donde el único truco para ganar es la paciencia. Un 6. Un, dos, tres, cuatro. Joder, otra vez hacer cola. Esos son tres horas sin tirar. Me toca. Bien, tengo un coñado de funcionario y me cuela y avanzo tres casillas. Un, dos, tres. ¡Qué suerte! A ver, yo que ya estoy en la ventanilla. ¡Mierda! ¿El funcionario salió a desayunar? Un entretenimiento de horas, horas y más horas. ¡Has ganado! Por fin me han concedido unos 210 euros para el alquiler. ¡Ganar, dice! ¡Te los han concedido! Pero ahora tienes que hacer el papeleo para poder cobrarlos. Consiga ya su funcionario. Solo necesita 30 euros y... Fotocopia del DNI, dos fotos de carnet, certificado médico, aval bancario y declaración jurada de estar exento de antecedentes penales. Todo claro por duplicado. Y próximamente de los creadores del funcionario llega al mercado el... Opositergoris, el juego de las oposiciones. El único juego en el que si no tienes enchufe, estarás décadas jugando. ¡Suscríbete al canal!